En nuestro precario manual de definiciones políticas, el antónimo de democracia es dictadura. Habitualmente en el imaginario es un militar, un gorila, que se lleva por delante las elecciones. En la política moderna lo muestra lo que ocurrió hoy día en Perú, el antónimo de la democracia en la corrupción. Lo que se lleva por delante el sistema democrático, más allá de la mantención de la forma de las elecciones, del Congreso, etc., es lo que rompe el cordón umbilical entre la ciudadanía, el estándar ético del pueblo y el de sus gobernantes. No hay mucha conciencia de esto, pero probablemente el caso de Perú nos va a hacer reflexionar más porque a el presidente Kuczynski no se lo llevó ningún coronel o general, sino que Odebrecht, la multinacional brasileña que financió campañas de políticos por toda América Latina, comprando el aparato de decisión de poder, burlando la competencia de los mercados. Hoy día el dinero es la principal amenaza de la democracia.